Hola Protones, en este vídeo vamos a hablar acerca de baterías portátiles y estaciones de energía. Te explicaré cómo funcionan las baterías portátiles y las estaciones de energía y en qué se diferencian. Además conocerás muchísimas aplicaciones prácticas de este tipo de dispositivos y nos iremos de viaje en carretera con una de ellas. No te lo pierdas, para descubrir todo esto y mucho más, sígueme la corriente. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. Antes que nada, este vídeo es posible gracias al patrocinio de Bluetti. Ellos se dedican a la fabricación de baterías y paneles solares portátiles, y más adelante en este vídeo veremos cómo funcionan. En este vídeo hablaremos acerca de las baterías portátiles y de las estaciones de energía, y todo esto ejemplificado con el modelo EB70 que nos ha facilitado Bluetti. Aunque, antes que nada, vamos a explicar el concepto. ¿Qué es una batería portátil? ¿Cómo funcionan? Estrictamente hablando, una batería portátil no es nada de otro mundo. Las baterías de nuestros móviles, o las de nuestros ordenadores portátiles, se pueden considerar baterías portátiles porque son baterías y las puedo llevar de un sitio al otro. Lo mismo ocurre con las powerbanks que nos resuelven una carga del teléfono cuando estamos fuera de casa. Son dispositivos que puedo tener a mi disposición y que, habiéndolos previamente cargado en casa, me permitirán disponer de energía en otra ocasión y otro lugar. Las pilas recargables también podrían ser un ejemplo de batería portátil. Y para comprender su funcionamiento, vamos a recurrir al ejemplo de las baterías de ion litio, como la de nuestros teléfonos móviles. Este tipo de baterías funciona con reacciones redox, reducción-oxidación. En este caso de las baterías de ion litio, como ánodo tendremos al litio y como cátodo tendríamos al óxido de cobalto. Entre ambos, encontraremos un electrolito, que reaccionará con el ánodo para liberar un chorro de electrones. El litio tiene, por naturaleza del propio elemento, bastantes ganas de dar un electrón al primero que se lo pida, mientras que el óxido de cobalto, también por la naturaleza de este material, tiene muchísimas ganas de recoger electrones. Así que entre los dos forman una pareja redox muy buena. Además, el litio se encuentra acomodado entre capas de un conductor muy bueno que todos conocen, el grafito. Al conectar nuestra batería al circuito del móvil, creamos un camino para que el litio pueda darle electrones al óxido de cobalto. Según el litio va perdiendo electrones, se van creando iones litio, que migran a través del electrolito hacia el lado del cátodo, donde se intercala con el óxido de cobalto, que ha recogido su electrón, para equilibrar la carga. Cuando la batería de nuestro móvil muere, normalmente se debe a que todo el litio metálico inicial se ha convertido a ion litio, y se encuentra junto al óxido de cobalto. Por tanto, ya no tenemos a nadie que nos dé electrones, y la batería no puede seguir alimentando el circuito. Así que necesitaremos conectar nuestro móvil a una corriente eléctrica. A un enchufe en la pared, vaya. Cuando cargamos la batería de nuestro móvil, estamos de nuevo arrancando los electrones que tenía el óxido de cobalto, y obligándolos a viajar a donde está el grafito. Los iones de litio, que son cargas positivas, recuerda, porque han cedido previamente un electrón, se ven entonces atraídos hacia el lado de la batería que está acumulando más carga negativa, el lado del que partieron al principio, el ánodo. Y la historia vuelve a empezar. Así es como funcionan las baterías, con la salvedad de que, según la tecnología de batería que estemos considerando, vamos a tener distintos elementos conformando el ánodo, el cátodo y el electrolito, así como distintas configuraciones físicas. Pero en esencia, el concepto es muy parecido en todas ellas. Pero todas estas baterías suelen estar preparadas para recibir la energía con la que se cargan desde un enchufe doméstico. Normalmente conectamos una fuente de alimentación normalizada, como el cargador del móvil, por ejemplo, y ésta se encarga de adaptar no solamente la corriente alterna de la red a la corriente continua que necesita el móvil, sino también de disminuir la tensión de los 220 o 230 voltios que recibimos de la red a los 9 voltios que el teléfono necesita para funcionar. Ahora bien, baterías hay de todas las formas, tamaños y colores. Y en el caso de baterías un poco más grandes, puede ser que yo quiera poder cargarlas de varias maneras, no solamente conectándolas al enchufe de nuestra pared. Para estos casos surge el concepto de estación de energía, o power station en inglés, que no es otra cosa que baterías que pueden ser recargadas de distintas maneras. Se pueden recargar con energía solar, si les conectamos paneles solares portátiles que sean compatibles. Se pueden recargar también conectándolas a la toma de corriente de 220 o 230 voltios de nuestras viviendas. O también se pueden recargar conectándolas al alternador de tu coche, de tu camper o de tu autocaravana, por ejemplo. Y la versatilidad no solo suele estar en la forma de recargarlas, sino también en la manera de consumir energía de ellas. Normalmente vienen equipadas con un inversor para convertir la corriente continua que almacenan a corriente alterna, de forma que tendrás disponible por un lado enchufes de corriente alterna y por otro conectores de corriente continua. Así podrás alimentar indistintamente tu teléfono móvil o tu ordenador, por ejemplo. Pero también podrás ser capaz de alimentar una cafetera, un secador de pelo o un microondas si quisieras. La clave aquí va a ser cuánta potencia sea capaz de darte la toma de corriente. Y eso va a depender de cada modelo comercial de estación de energía. Ahora sí, una vez hemos dado respuesta a las preguntas de qué es una batería portátil y cómo funciona, vamos a conocer sus aplicaciones usándolas. Nos vamos de viaje. Estamos en el campito a mitad de nuestro viaje en carretera y hemos parado para enseñarte ahora sí la Bluetti EB70. Ha llegado el momento. Ahora verás en ella todas las características que hemos mencionado previamente. Vamos a abrirla. Lo primero que encontramos una vez la abrimos, un segundito porque esto tiene su gestión, es esta cajita de aquí. En ella tendremos los cables que nos permitirán cargar la batería, que nos permitirán enchufarla al mechero del coche o incluso enchufarle unos paneles solares. Y no solamente esos cables y adaptadores, sino también la fuente de alimentación que viene con ventilación para que no se sobrecaliente. Y luego ya nos queda la joya de la corona, que es la batería en sí misma. Al sacarla podemos ver... El plastiquito. Podemos ver su aspecto. Todo lo que incluye esta caja, la batería, los cables, la fuente de alimentación, tiene un precio aproximado de 800 euros. Y ahora vamos a ver sus características técnicas. Lo primero que podemos observar es el número de puertos que tiene. Vemos que dispone de dos conectores Shuko de 1000 vatios de potencia, dos conectores de corriente continua de 12 voltios 10 amperios, dos conectores USB normales de 5 voltios 3 amperios y dos USB de tipo C de 100 vatios. Además tiene una toma de mechero de 12 voltios 10 amperios y una opción de carga inalámbrica. Todos estos de aquí abajo son los conectores para las cargas, donde conectamos nuestros consumos, nuestros electrodomésticos, nuestros aparatos, lo que quieras usar. Y aquí arriba también tenemos el punto de carga inalámbrica, muy útil en estos tiempos modernos. Este conector de aquí es donde recargamos la batería, bien enchufándola a la pared, bien conectándole algunos de los paneles solares que puedes adquirir, o bien mediante el conector de mechero de tu vehículo. Los paneles solares, en caso de que estés interesado en esta modalidad de carga, se compran aparte. Aquí vemos un ejemplo de los paneles solares plegables de 200 vatios de Bluetti, a unos 500 euros, para que se hagan una idea aproximada del coste total de la solución. Su peso aproximado es de 10 kilos, suficientemente ligero como para sostenerlo con mi pierna, llevarlo con un brazo hasta el vehículo que tenga y hacer un viaje de montaña y poder más o menos manejarla. Su capacidad de almacenamiento es de 700 vatios hora y su potencia máxima es de 1000 vatios. Poniéndonos un pelín más técnico, la química en la que se basa su tecnología es fosfato de hierro litio, una tecnología especialmente diseñada para aplicaciones de elevada potencia, como por ejemplo un secador de pelo, que aunque no lo parezca, su potencia es muy alta. En cuanto a sus ciclos de carga y descarga, soporta 2.500 a un 80% de su capacidad. Esto quiere decir que si yo lo cargo y descargo todos los días, me va a aguantar 2.500 días, lo que es un equivalente aproximado a 7 años. Claro, eso sí lo uso todos los días. Normalmente no lo usaremos cada día, por tanto su esperanza de vida será mucho mayor. Luego, también su temperatura de funcionamiento irá entre los menos 20 grados centígrados y los 40 grados centígrados. Aunque una cosita muy curiosa es entender cómo varía el funcionamiento de una batería, cómo varía la energía que me puede ceder con la temperatura, cómo les afecta el frío. Todo esto lo veremos en el próximo vídeo. Con respecto a los tiempos de carga, según indicaciones del fabricante, la batería está diseñada para una carga de entre 4 y 4 horas y media mediante la toma de corriente alterna, el adaptador del coche a 24 voltios o mediante el generador. En caso de usar un adaptador de coche de 12 voltios, tardará entre 7 y 8 horas. Y en el caso de emplear placas solares de 200 vatios, el fabricante indica una carga igual de veloz que la que obtenemos mediante la toma de corriente alterna. Aunque esto va a depender mucho del recurso solar que seamos capaces de disponer. Para que esto sea cierto, habría que desplegar las placas solares durante un día de muy buena irradiación y sin la proyección de sombras sobre ellas. Ahora que conoces su funcionamiento y sus características, ya solo nos queda usarla. Aprovechar todo lo que nos puede dar. Estos señores serán las hogueras del futuro. Además de poder emplearse en rutas cortas como las que hemos hecho ahora, este tipo de estaciones de energía son perfectas para las furgonetas campers. Durante un viaje en carretera, la camper se convierte en nuestra casa sobre ruedas. Y es importante tener acceso a la energía necesaria para mantener los dispositivos electrónicos y otros equipos funcionando. Las estaciones de energía portátiles permiten a los viajeros mantener la batería de sus dispositivos móviles y otros aparatos cargados. Lo que les permite estar conectados y preparados en todo momento. Además, muchas estaciones de energía vienen con puertos USB y enchufes de alterna como la que hemos visto. Lo que las hace ideales para alimentar refrigeradores, luces, sistemas de entretenimiento, ventiladores y otros equipos en la camper. De igual manera, este tipo de baterías puede ser de mucha utilidad en acampadas, por ejemplo. O también para viajes en los que sepas que no tendrás acceso fácil a la electricidad. Pero vamos, las estaciones de energía no dejan de ser baterías un poquito más grandes que unas powerbanks, un poquito más pequeñas que las baterías que se usan en la red eléctrica, pero baterías al fin y al cabo. Por tanto, sus aplicaciones son tan amplias como puedas imaginar. Se pueden utilizar en fiestas, por ejemplo, o en eventos al aire libre, donde quieras conectar altavoces o cualquier equipo electrónico. También son súper útiles en casos remotos de apagones o cortes eléctricos, en los que si no quieres tirar de velas, como si faltaran posibilidades en este mundo moderno en el que estamos ahora mismo, puedes utilizar estas baterías para encender lámparas, para mantener la tele encendida y entretenerte, o incluso para poder continuar trabajando con tu ordenador o jugando o haciendo lo que gustes. Por cierto, esto de apagones son cortes normales que duran poquito tiempo. Nada que ver con eso que se habló hace tiempo del gran apagón, que ya sabes que algo improbable puede ser. Te dejo por aquí abajo un vídeo si quieres saber más del tema. Al final, este tipo de baterías, las baterías en general, los sistemas de almacenamiento, tienen tantas aplicaciones como alcance tu imaginación a poder visualizar. Tienen tantas aplicaciones, es que no sé cómo cerrarlo. ¿Pero es el final final del vídeo? No. Pues ya está. Me baño con esto. Sí, porque desde aquí tiro. A ver, desde aquí. Tiene tantas posibilidades como de nuestra imaginación. ¿Está bien? Sí, pero me quedó bien. Que no hice tono de cierre, hice tono como que iba a seguir hablando. Yo creo que está correcto, ¿eh? Sí. Sí, mira, además aquí pone cierre, pues el guión acaba en ese momento. No, y justo a partir de aquí va una voz en off. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Pues maravilloso. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.